Puerta de entrada recibidor Pasillo distribuidor, zona recibidor Tenemos aquí la cocina Con zona para mesa El armario La nevera Los armarios de la cocina Zona de encimera Ventanita Un armario aquí Y estos armarios Seguimos Y llegamos a la zona del comedor Aquí será la zona de comer Con la mesa, el espejo Esta es zona de paso Y aquí tenemos el salón Que todo esto va afuera Y tenemos el acceso al balcón Que ahora mismo está con todas las plantas muertas Que viene por aquí Y va hasta aquí Tenemos esta zona Volvemos al comedor Hola mami Hola Aquí tenemos el pasillo El aseo La habitación individual con los muebles Que se quedan El aseo Que ya está entero Está hecho Y tiene unas estanterías aquí Esta es la habitación de matrimonio La ventana Todos los muebles van fuera Todos los muebles van fuera Baño Tenemos aquí Pidet Lavabo Toallero Plato de ducha Que hizo mi yayo nuevo Que está súper bien Baño Para actualizar Y la última habitación Es la que será la oficina Aquí todo esto va afuera Y aquí vendrá la mesa La cómoda La máquina de costel Y aquí tenemos el balcón lavadero Que seguramente lo que haremos es cerrarlo Hacer una galería Y aquí está la caldera La lavadora Tendero Y poco más Y eso es el pisito tour Y ya está Hola a todos Blog update de cómo va el pisito guay Hoy he ido a comprar al Leroy Merlin Y esto en plan cosas de bricolaje Hemos comprado todo de pintura de spray Para pintar los tiradores de la cocina y del baño He comprado también pintura para pintar Unos muebles que quiero pintar de casa ¿Qué más? Bueno, cinta corcero Brochas Rollitos de estos de pintar Y cositas varias He comprado también un pestillo para la ventana ¿Qué más? ¿Qué más he comprado? Hemos encontrado un vinilo de mármol muy chulo Que creo que me lo he comprado Porque estaba muy barato Y lo voy a usar en la mesa del comedor Porque está muy rayada Y está como muy tocada de los bordes Y es un vinilo adhesivo Y creo que puede quedar súper chulo De todas maneras Hemos visto luego una mesa con Albert Que tenía como baldosas hidráulicas encima Y nos hemos enamorado Y nos ha gustado más que no el mármol Así que quizás No lo voy a poner aún Me lo voy a guardar Porque esto lo haré cuando ya me lleve la mesa allí Porque así no se raya en el transporte Ni nada el vinilo Y voy a buscar a ver si encuentro Un vinilo de baldosas Que valga para el ancho de la mesa Porque queda súper súper resultón Y súper bonito Si son en blanco y negro Pues mejor Porque está dentro de la paleta de colores Que estoy buscando con el piso ¿Qué más hemos cogido? Bueno lo que no he comprado aún son bombillas Porque tengo que comprar apliques Hay que cambiar Los apliques del piso son súper viejos Y van todos con unas bombillas Que consumen muchísima luz Entonces no Hay que ahorrar en la factura la luz Así que aparte no pegan para nada No son de esos que digas Los puedes pintar de negro Y quedan bien Son muy de rococo Todo Mañana que es domingo Voy a ir al piso Acabar de limpiar la cocina Hay que tirar un montón de basura aún De mi abuela y tal Entonces mañana voy a ir a hacer eso Y mañana vendrá mi padre Que ahora está un poquito mejor Y él es súper manitas Entiende de todo De esto de herramientas De poner muebles De quitar Bueno de todo esto Y va a venir a ayudarme Porque tengo que mirar Cómo vamos a instalar mi lavaplatos Porque hay que quitar un módulo De los armarios de la cocina Y tendré que comprar Las tuberías Entonces yo de esto no tengo ni idea Quiero aprender O sea me he propuesto Que con este Y ya viene Que con este de esto Voy a hacer esto Voy a aprender Sobre todo el tema eléctrico Porque me da mucho miedo Y no entiendo Cómo funcionan los cables Y todo esto Entonces mi padre sabe Y le voy a pedir que me enseñe Porque he cogido precios también Para cambiar los interruptores Y los enchufes Porque son muy viejos Y son negros Pero cutres Con dorado y tal O sea no Y ya está No sé No sé qué más hemos comprado Vine Es que no he grabado nada Y me acabo de acordar Que yo estaba haciendo vlogs Para todo esto Así que estaba explicando Ahora un poco Lo que hemos comprado Y he llevado a Albert A rastras por todo el aquí ¿Verdad? Me gusta mucho esta camisa Es muy mono Es bellecita ¿Vamos? ¿Estás listo? Por Dios Pues nada Eso que hoy Ha sido el primer día Oficial de compras De Hemos comprado un martillo Muy de Thor Y me faltará He conseguido muestras De pintura Para la habitación Y para el comedor Pero me falta Para la pared Guay que quiero hacer De la oficina Y también hemos cogido Muestras para el piso En general Hemos cogido dos grises Así Con subtono azul Y subtono verde Veremos ahora Cómo queda con el suelo Porque ya os digo Es un color raro El del suelo Pero nada Vámonos Que tenemos comida familiar Y nos estamos tostando Aquí en el coche Así que Adiós 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 ¿Qué? ¿Gorda? ¿Dónde estamos? Ay Bruno ¿Qué? ¿Dónde estamos? Ven Estoy abriendo ventanas Para que corra el aire Están Que si ya no hemos tenido potre Hemos repartado Al lado En la puerta Bueno No tengo faena ni nada Yay Hello Uy Como yo Este espejo Lo voy a pintar Y se queda aquí Esto Chaito Todo esto También se va El mueble este También ¿Qué? Esa fuera Venga ¡Venga! 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 ¡Venga, chicasita! ¡Venga! 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 Hola ¡Broni! ¿Dónde estamos? Tenemos a Topito y a Abel aquí Vale Hola, me estoy comiendo un polín porque tenía mucho calor Voy a haceros el videotour update De cómo está hoy después de todo el día No juzguéis mis pelos, ni mi sudor, ni mis pintas Porque llevo todo el día aquí limpiando y organizando Así que puerta de entrada Los gritos de los vecinos Me voy de unas mandrágoras para caerme en otras Pero bueno, el pasillo está lleno de basura Pero es todo lo que se tiene que tirar Puesto esta mesa aquí de momento La cocina es lo que más ha cambiado Hemos quitado la puerta con mi padre Hemos desmontado el armario este Para poder poner el lavaplatos aquí Todo esto lo he fregado, he organizado aquí toda la cristalería Todo esto también lo he fregado Y he ordenado aquí todos los platos También hemos quitado las puertas de este armario Para que sea más práctico cuando estás fregando Ponerlo ahí porque me gusta más abierto He fregado todo esto He ordenado Todo esto limpio, todo esto hay que hacer limpieza aún Y los armarios estos de aquí también Esto hemos, he puesto aquí El mueble de lavaplatos O sea lo que he estado ahí Y seguramente me hago una encimera El armario que he probado de ponerlo aquí Pero no me ha gustado así que lo he vuelto a poner para allá Nevera Esta luz Que tengo que cambiarla porque va haciendo flashes Pelita Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Todo lo que tienen que mirar mi madre y mi tío De mi abuela si se quieren quedar a aprovechar O lo que sea Los muebles que están para vender en Wallapop Y demás Aquí en esta parte de aquí no he hecho nada He mirado medidas y he limpiado un poco Pero poco más Hoy ha sido la cocina el foco El tema es que me acabo de iluminar ¿Vale? Porque hoy he comido aquí fuera En la mesita esta con las sillas Lo que pasa es que estas sillas se las queda a mi hermano Se las llevo hoy Esta mesa quizá la pinto porque está un poco oxidada Y he tenido un flash ¿Vale? Mi abuela siempre toda la vida ha tenido los muebles así En plan el sofá en esta pared Y el mueble este enorme Pero todo esto va afuera Y estoy pensando que quizás Quizás quedaría mejor El mueble de la tele aquí Y usar aquella corredera para salir a la terraza Porque aquí quiero hacerme un sofá chill out Entonces aquello quedará más despejado Para ser zona de paso Y como para dividir un poco los ambientes del comedor Entonces sería poner este sofá Este no, el mío El sofá aquí Haciendo la L aquí con el puff Y aquí los muebles de Pues el mueble de la tele Y tal Este rincón quedará un poco vacío Pero de momento tendré ahí el colchón para los perros Etcétera, etcétera Veremos cómo lo monto Y aquí está la mesa Si ponemos el mueble de la tele en esa pared Lo guay es que si estamos comiendo aquí Podemos cenar viendo una peli Ideas Este espejo también lo voy a tener que pintar Y todo esto es tirar Nada, update de hoy Ahora recogemos el chiringuito Vamos a tirar una bolsa o dos de basura Y nos vamos También he estado probando colores de pintura Pero eso ya lo veréis en un vídeo Que voy a hacer sobre la pintura Pues nada, adiós Buenos días Estamos viendo el pisito guay Son las 9 y media Es chagado Hemos dejado al ver descargando Y subiendo cosas Si yo iba a aparcar el coche ahora lejos Pero lo hemos aparcado bien Y estamos subiendo Haciendo un paseito Para allá Llevo Rodillera porque estoy destrozada Ahora os enseñaré cómo está Hello ¿Quién hay aquí? Una vacota gorda Encima Mío Chafándome Bueno Hoy Es sábado Son las 8 de la tarde Acabamos de montar La tumbona que he ido a comprar A Llevo y Merlin Que era pues para el balcón Hace muchos días que nos ha dado update No he grabado nada de los duitiosos que hemos hecho De hecho el piso está bastante diferente ahora Pero Es que Nos hemos puesto a trabajar Y No es para Ay 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 Que me está formando mal Ay que brutal Tía Así El codo Mira que feliz está cariño Albert está aquí Está sentado en el suelo Yo creo que lo que podemos poner Son unos cojines Pues a ver Un poco de De recapitulación Wow Ayer estuvimos aquí Vino el pub ayer también ¿No? No Sí Ah no ayer no Vino el jueves Ayer estuvimos con Albert aquí Empezamos a organizar cosas Escogimos pintura Fuimos a comprar Llevo y Merlin Hoy también he ido a Llevo y Merlin Porque nos hacían falta Ay que susto Maggie Más pintura Más herramientas Yeso Porque hay que tapar unos agujeros De unos apliques Britas Bueno cosas básicas así De herramientas He comprado esta tumbona Que estaba de oferta Y la tenía vista en la web Y he dicho Ya está Pasó de palés Y pasó de liarnos A hacer cosas Y mola un montón Porque es bajita Y es como que no se come Tanto espacio del balcón Y nos permite usar Me he puesto la rejilla hasta aquí Para hacer así El chill out Y estos son cojines De mi abuela Que lo que haré será Cambiarles las fundas Buscaré A ver si encuentro tela náutica O tela de este Resistente a estar fuera Tipo Esto de aquí Para no tener que estar pendiente De entrar y salir Los bolchones Bueno habrá que ver Que hacemos con los muebles Que quedan en casa Porque ayer tiramos Todos los que estaban Para tirar Y tengo cosas puestas En Wallapop Pero No No están saliendo Muchas cosas Por favor Por favor Vamos a mirar Lo bonita que es mi perra Maggie Tú también eres bonita Pero te está chupando Maggie Maggie Ah espera Que han visto Maggie Maggie Tami No sé si ha podido Pero mírame Que os quiero hacer una foto Bueno ya está Ya se ha movido Claro que te mira Maggie Vela No Vela dice Me voy a estirar aquí En la alfombra esta Que habéis puesto Eh Maggie Con la pelota esta Que era una pelota Que tenía aquí la Yaya Para ellas ¿Tiene una bolita aquí? ¿Una picada? No No se la había dotanía Sí Sí Ya A ver si da más ducho Pues nada Estamos bastante cansados Ayer nos duchamos aquí Aunque hemos descubierto Que la caldera no va Tengo que llamar a A que la vengan A revisar El resto de cosas Hoy hemos empezado Bueno Hoy al ver Ha empezado a pintar No creo que pintemos ya ¿No? Ahora Ok Lo que hay que hacer Es ordenar Bueno Podemos acabar la verde ¿No? Los bordes Con el rodillo chiquitito Sí Y yo te ayudo Mira como está esto Pero la caja esa es para tirar Tanuni Este es el mueble Del comedor Que lo hemos castigado Cara a la pared Para ver cómo quedaba El sofá en este lado Y creo que se va a quedar En este lado Y todo aquí Son nuestras muestras De pintura Que ya hemos escogido Los dos tonos Y nada más Hay que ordenar Ahora todas las herramientas Porque me llena Viene mi padre ¡Ay! Voy a enseñaros Vamos a hacer un update Bueno Por ser Alguien que aprueba La nueva tumbona Hola Está todo hecho en desastre Estaba mi padre aquí Y acaban de venir dos chicos A llevarse uno de los muebles Ojalá vendamos este Voy Update De cómo está el pisito guay Ahora mismo Esta es la puerta de entrada Tenemos aquí A una Chris muy agotada Sucia Y que tenía muchas ganas De ducharse Pero bueno Esto es provisional Esto va afuera Aquí va un armario entero Tenemos aquí una topito Listo todo esto Para ser pintado Porque hoy Hemos puesto Las nuevas luces Que faltan cintar Todos estos cables Y la puerta corredera Que la fuimos a comprar ayer Y ya la hemos puesto Hoy con mi padre Hemos hecho un apaño Con una madera Que mañana tendré que pintar Se abre aquí Hace mucho ruido Por el papel del Del zócalo Pero ves Y se abre Y está la cocina En la cocina Está todo súper desastre Porque hemos hecho yeso Hemos hecho un montón de cosas Y bueno Hay que recoger todo esto Pero vamos Esto es todo lo que hemos hecho hoy Y esta es el gran invento Hemos hecho una mesa batible aquí Para poder tener todo este espacio De encimera Y entonces poder seguir usando Este armario Porque cuando quieres cogerlo Del armario Pues bajas la mesa Y también tendré aquí Mi tambureta Para poder comer aquí Desastre Desastre total Porque aún hay que recoger todo Venimos por aquí Tenemos una vela Tenemos un lui Tenemos una magui Grandes cambios En el comedor Hemos movido la distribución Hemos puesto El espejo Lo hemos cambiado de pared Porque estaba en esa pared Lo hemos puesto en esta pared Y el cambio es increíble O sea Hace que el comedor Sea mucho más grande He instalado la lámpara de techo Que estoy encantada Me encanta Es así como una trampa Para langostas Pero me parece preciosa No sé si lo veis Pero esto es gold rose No es dorado Rincón de tirar Aquí va mi mesa negra Con las sillas verdes Que hay que montar Este espejo también lo hemos pintado Era de color dorado Pero ahora es verdecito Y bueno Aquí está el drama Ay Dios Antes estaba esto aquí Y esto aquí Con el vermo Vimos los muebles Y 100% convencida Que me gusta mucho más Esta distribución Es mucho más abierta Podremos ver la tele Desde la mesa Si estamos aquí comiendo Esto ahora mismo Nuestro banco de trabajo Con mi padre Tenemos aquí todas las herramientas Una cama improvisada Para los chuchis Con su platito de agua Bueno el espejo Obviamente lo hemos colgado Aquí hoy también Y aquí no ha cambiado Mucha cosa De estos últimos días Porque lo único que hicimos Fue mover los muebles Esto falta recoger Lo tengo todo a medias Porque es que vamos a seguir Luego haciendo más cosas Así que lo recogeré un poco Pero no mucho más Esto que también se tiene que ir Y esto que lo fui a comprar El otro día A Larry Merlin Que es una tumbona Se levanta de aquí Pero así parece Un banquito Es muy bajita Es muy guay Esto es en plan el respaldo Hemos puesto la tira verde Que tenía allí en el pisito Y aquí hay un montón De plantitas que tenía mi abuela Que voy a intentar revivir Hay geranios Hay esta de aquí Y luego está este rincón Que estas son suculentas De las que yo también Tengo en casa Más geranios Estos son calas Estos para tirar Y bueno Esta mesa también Aún no sé qué hacer con ella Porque está Muy oxidada De momento la tengo aquí En plan Pestillo para el armario Porque se abre con el viento Está muy oxidada Esta coja Tiene una pata un poco rota Así que creo que la voy a tirar Pero bueno Me encanta Me encanta la tumbona De hecho ahora Dejaré los cojines dentro Porque creo que va a llover Sigamos Qué cositas hemos hecho más hoy Ah bueno Hemos arreglado Agujeros de estos Hemos quitado los apliques Hemos rellenado con yeso Que ya veremos Cómo queda el invento Esta habitación Hemos puesto el flexo amarillo ¿Veis? Tendré que pintar Pintar porque debajo era rosa Aquí creo que lo que haré Será lijar Para quitar la diferencia De las pinturas Y hacer alguna Una franja verde O algún detalle Porque esta habitación Está bien Y no la quiero pintar Así que así Más que nada Porque me da mucho palo Pintar con el mueble Este enorme Aquí están las puertas De los armonios De la cocina Y esto es todo Cosas que mi tío Se tiene que llevar Las sillas No más del comedor El trastero Ay chicos Es que yo no sé Dónde meter las cosas Y esta es la habitación De Wallapop ¿Vale? Hoy han venido A llevarse muebles Se han llevado Un juego de café Y unos vasos Pero está aquí La vajilla de mi abuela Los muebles De la habitación de la yaya El super cuadro Más platos Más vasos Juegos de café Los muebles estos Están aquí Porque así no molestan En el resto del piso Y mientras voy intentando Pues venderlos Y aquí tenemos La oficina Que es la primera Que tiene algo pintado No sé si veis muy bien El color ahora Pero bueno Falta pintar los bordes Y falta pintar Esta parte de la pared Y aquí abajo Pondremos un poco ¿Ves que aquí he empezado A poner un poco de yeso? Pues voy a preparar Más yeso el próximo día Es que se me ha acabado el tiempo Para rellenar todo este hueco Porque saltó el zócalo Y entonces Falta un trozo de zócalo Así que lo voy a enllezar todo Y aquí va un mueble encastado Así que Y este hay que cambiarlo Pero tengo que traerme El de la entrada de casa Y de momento Quiero luz allí Así que Será una de las últimas cosas Que me traiga Y esto es el pipi can Este también lo pusimos ayer Con el bed La lavadora esta Se va a la basura Porque no funciona Y me trae la mía La caldera Ayer la estuve mirando Con mi padre Y no funciona Así que Hay que hacerle un reset O que venga un lampista A mirárselo todo bien Porque ayer intenté Hacerle un reset Porque está Bueno ahora no está encendida Pero está súper baja de presión Y salía aquí en plan Reset Reset Y le hacíamos el reset Pero no se enciende Así que veremos Bueno este es un poco El update Del pisito Y ahora ya Nos vamos a ir Ah bueno claro mirad Hemos pintado el mueble No iba a hacerle nada Pero al final Me convence mucho más Así es que necesitaba Un cambio Este baño Están todas las puertas Súper Bufadas O sea que Era darle un poco Un lavado de cara Hemos sido un poco brutos Con la pintura Creo que nos hemos pasado Un poco con la cantidad De pintura Pero Y he puesto tiradores Negros Aquí en el baño Un poco más No vamos a hacer Ningún cambio más Está la ducha Está todo bien Falta ordenar Pero ya os digo Hoy estoy destrozada Así que voy a dejarle Un poco todo Más o menos recogido Y nos vamos a ir A ver a la María May Venga a ver a la María Y al cross Y a la mamá ¿Queréis ir a ver A los abuelos? Venga 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 Está cogelado Venga Venga Gracias por ver el video.